Un trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo en zona rural del municipio de La Cagua de Ibirico dejó como resultado una persona muerta y siete más heridas. La víctima mortal fue un bebé de cuatro meses de nacido. Hay luto en una familia debido a la muerte de uno de sus seres queridos ocurrida por accidente de tránsito este domingo en zona rural del municipio de La Cagua de Ibirico. Este mismo hecho dejó siete personas lesionadas. Aparentemente el exceso de velocidad originó que una de las motocicletas conducida por William Armenta, padre, impactara a la otra en la que se movilizaba Erika Torres, madre, dejando como resultado ocho personas heridas, las cuales fueron trasladadas hasta un centro médico cercano y remitidos hasta Valledupar. Entre aquellos heridos se encontraban seis niños. Uno de ellos, identificado como Schneider Armenta Torres, de cuatro meses de nacido, murió producto de los fuertes golpes recibidos mientras viajaba junto a los otros niños. Autoridades de Tránsito y Transporte del Cesar investigan este lamentable accidente ocurrida en la vía a la Boca Toma, en el que al parecer el exceso de velocidad fue la principal causa.